Cadena 30, la televisión más abierta que... Y aquí en La Silla de Excélsior, Gerardo Galarza continúa la conversación con Diva Adamira Gastelum Bajo, senadora del PRI y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Buenas noches, bienvenidos a La Silla de Excélsior. Continuamos con nuestra entrevista con la senadora Diva Gastelum, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Senadores. Este año hay elecciones locales, por lo menos en 14 estados, una gobernatura se ha hablado de cuotas de género, a veces cumpliendo las mínimas, a veces pues disfrazando la cuota. ¿Cómo lograr que se llegue a esa equidad? Bueno, hay resistencias... O igualdad más bien. Hay resistencias diciendo que el tema de cuotas no es necesario que nos pongamos de acuerdo, pero cada vez que estamos a la mesa, si no vamos con algo que sea un escudo, difícilmente avanzamos. Y no solamente estoy hablando de un partido, todos los partidos padecemos este problema. Este año hay elecciones en 14 estados, muchos tienen las cuotas variadas, o tienen términos como promoverá, o las convenciones democráticas, que yo no he sabido qué significa eso realmente para las mujeres. Pero estamos animados de que si lo... Como hay un principio de derecho que dice que lo más tiene lo menos, yo espero en aras del avance de las mujeres, de no regatearles un derecho que tienen, que los 14 estados del país tengan la participación real de mujeres. Por último, retomando un poco el tema, usted citó la ley contra la trata que fue aprobada hace poco en el Congreso. Hay mucho que hacer. Debo decir que la ley aterrizó hace muy poco, pero en una lucha de más de 15 años... Sí, claro. Hubo resistencias para el tipo penal. Ustedes recordarán que el Código Penal Federal hablaba del enocinio, que eso y nada es lo mismo, que había figuras penales que nosotros promovimos, desaparecer, como el estupro, que también es algo que es imposible que un juez pueda aplicar la ley y tener un detenido o una detenida con ese delito. Lo que tenemos que hacer también es el tratado preventivo. ¿Cómo tratamos la prevención? No solamente corregimos el problema. No nos hemos aplicado en ese sentido, pero debo decir que el avance que se tuvo es importantísimo. Llamarle a las cosas por su nombre, establecer los elementos constitutivos del delito, es un avance sin precedente. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.